Hola, un placer estar de vuelta en las 3 del día. Soy Angélica y esto es un podcast bien cargadito de información como nos gusta para empezar la semana. La 30ª Feria Internacional del Libro comenzará en La Habana este 20 de abril. Desde las 3 del día conocerá algunas de las novedades que nos trae. Para la editorial Gente Nueva en específico, dedicada a niños y jóvenes, es un año de aniversarios, el 50 del Premio Leda de Oro y los 55 de su fundación. Sobre los principales títulos que tendrá esta vez, nos comenta el escritor y comunicador del centro, Alberto Hernández Sánchez. Dentro de las novedades tenemos la última entrega de Salima Bernal, El Conejo que viví en el Sombrero. Es un libro muy bien ilustrado por Raúl Martínez, que también es del agrado del público más joven dentro de la casa. Y una serie de títulos como De la Inevidal, La Flor del Trono de Pastana, tenemos Los Cantares del Cine, también de La Entretura Fantástica que también les dejó un agrado. También tenemos nuestra colección 100 preguntas, tenemos 100 preguntas sobre José Martín y también 100 preguntas sobre los animales. Es una colección que tiene gran apego en la población un cuanto juvenil, también dentro de los actores y los padres y los profesores que también forman parte del gusto de los niños. Gracias Alberto Hernández, se contará además con las tradicionales reimpresiones Había Una Vez, Dermino Almendros y Cochero Azul de Dora Alonso. Como de costumbre, la editorial Gente Nueva coordinará el pabellón infantil Tesoro de Papel. ¿Qué actividades están previstas? Escuchemos ahora a la directora del editorial Lourdes González Casas. Sesionará durante los días entre semana en la sala Dora Alonso, ubicada en la bóveda Cabrosa. Y el sábado y el domingo tendremos la oportunidad de disfrutar de un espectáculo muy atractivo en la sala Nicolás Lille, a partir de las 10 de la mañana. Allí tendremos varias instituciones artísticas, como por ejemplo, tendremos los talleres de la Comunista de varios municipios de nuestra provincia. Tendremos también proyectos culturales, como el proyecto Quisicuao. Tendremos también a Jugaritos, con un espectáculo hermoso de fantasía y cuentos, entre payasos, títeres, que también amenizarán cada uno de los espectáculos. Queremos entonces, en esta oportunidad, después del tablar que espera, donde los niños demostraron paciencia, tolerancia, pues entonces reconocer a 5.000 ganadores de concurso de demás, que esta vez lo haremos el día 21 a las 2 de la tarde en la sala Dora Alonso. En la clausura tendremos muchas sorpresas, porque contamos con un escritor, que me voy a revelar el nombre, que dentro de su labor literaria es un gran científico y que aportó mucho a las vacunas. Una sorpresa sin dudas, habrá que ir. Gracias Lourdes, lo que usted quiera saber de esta edición de la feria lo podrá encontrar en Cuba Debate. Nuestra periodista Talía Fuentes estará pendiente de cada uno de los lanzamientos, así como presentaciones. Pero Talía, hoy nos tiene un adelanto sobre la cobertura de nuestro medio digital. ¡Te escuchamos! Muchísimas gracias Angélica, un placer compartir contigo este podcast de lunes, pero antes de iniciar hablando de la feria del libro, queremos transmitir nuestras condolencias a familiares y amigos y a pueblo de Cuba en general por la muerte del popular músico José Luis Cortés, el tosco, flautista, reglista, compositor, productor musical y director de la orquesta Enegi La Banda, que según información del Instituto Cubano de la Música, falleció como consecuencia de un accidente vascular encefálico. El querido y carismático artista, precursor de la timba y autor de grandes éxitos mundiales, Premio Nacional de la Música en 2017, es considerado maestro y creador de la nueva escuela de cantantes y flautistas de música popular cubana. Sin dudas, la música cubana y la cultura cubana están hoy de lucha. Me paso todo el tiempo tratando la forma de inventar algo, de componer una canción, aunque después la borre o se me olvide. La música popular bailable es un estilo musical donde tú recoges las frases del pueblo y se devuelves hecho música. La gente no sabe eso. Aquí sí, 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 para frases rebuscadas y metáforas, eh, como a Cipio Rodríguez, a Pablo, esta gente son los que, son los caballos y en dos. Pero nosotros lo que nos podemos, nos tenemos que dedicar a un poco, llevar a la gente a bailar en el momento que tienen deseo hacerlo, en el momento de disfrutar la música, de sudar la música, esta es la función de la música popular bailable. Y regresando al tema de la Feria del Libro, en nuestro sitio web va a ser una cobertura de todo lo que acontece en esta fiesta de la literatura. Hasta el Morro Cabaña y las subcedes de esta feria va a ir nuestro equipo de reporteros y fotorreporteros para que usted conozca de primera instancia todo lo que pasa en esta actividad. Una de las mayores, es uno de los mayores eventos de la cultura que se realizan en La Habana y en toda Cuba. Además, estaremos entrevistando a varias personalidades del mundo de la literatura, no solo cubanos, sino autores de muchas partes del orden, incluido México, España, Argentina, que llegan hasta Cuba para presentar sus discos o participar en paneles sobre los diferentes temas de los que tratan la Feria del Libro. Un todo incluido. Gracias, Talía. Esperamos tus colaboraciones para las 3 del día y, por supuesto, los espacios culturales de Cuba Debate. Ahora pasamos al habitual resumen noticioso. Con el retorno de los estudiantes a las aulas para recibir clases en la modalidad presencial, comenzó este lunes el curso 2022 en la educación superior que abarca carreras universitarias y programas de ciclo corto. Esta jornada también fue noticia que el presidente Miguel Díaz Canel recordó la epopeya en Playa Girón cuando los cubanos enfrentaron la invasión financiada por Estados Unidos hace 61 años por esa zona del país. En su cuenta en Twitter citó una frase de Fidel al cumplirse el aniversario 10 de la gesta. Más detalles en Cuba Debate. Y hoy es el Día Internacional de Monumentos y Sitios, por eso le recomendamos nuestra portada El Patrimonio entre un Clima Cambiante y la Gestión Sostenible del periodista Denis Tremera San Martín. Y es que Tremera conversó con Nilsson Acosta, vicepresidente del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural sobre la situación en Cuba y el proyecto de ley para la protección del patrimonio cultural y natural. No dejes de leer este interesante trabajo. Del ámbito internacional destaca que el plan de la Unión Europea para reducir su dependencia del gas natural ruso como respuesta a la operación militar de Moscú en Ucrania podría ser una mina de oro. Así lo han tildado para los exportadores estadounidenses que miran con entusiasmo la perspectiva de un alza en la demanda de los clientes europeos, según un artículo publicado este lunes por Financial Times. Más antecedentes, incluso una contextualización del tema en Cuba Debate. Ya al cierre le recordamos que mañana comienzan nuevas subseries en la temporada béisbolera liderado ahora mismo por Ciego de Ávila con balance de 37 y 21. Los Cotejos, Cienfuegos e Industriales desde el Latino. Villa Clara, la Isla de la Juventud, se verán las caras en el Cristóbal Labra. Pinal de Río, Mayabeque desde el Capitán San Luis. Matanzas, Artemisa se chocarán en el 26 de julio, mientras que Guantánamo y Las Tunas lo harán en el Julio Antonio Medio. Santiago de Cuba, Camagüey. Van a contender desde el Cándido González, Holguín Santiaspíritus en el José Antonio Huelga y Granma, Ciego de Ávila Coto, actual campeón contra el líder de la tabla de posiciones. Van a contender en el José Ramón C.P. Atractiva subserie sin duda es la que comienza mañana. Así que hasta un próximo encuentro en las 3 del día. Gracias por ver el video.